Más de 50 profesionales entre coordinadores, jefes de brigada, asistentes administrativos y aplicadores compuestos por ingenieros y arquitectos continúan desde el pasado 9 de septiembre en Namayeque con la realización del primer censo nacional de infraestructura educativa. El inicio de este trabajo viene siendo supervisado por el Ministerio de Educación y conllevará el levantamiento de información necesaria que permita a cada escuela asistir el próximo año con el presupuesto que pueda lograr su recuperación tanto de infraestructura como de logística. Eso nos va a servir nosotros mucho para que el otro año ya el Ministerio de Educación es más para que vean el presupuesto que van a asignar a cada colegio, o sea de acuerdo al informe que hagan estos arquitectos e ingenieros de cada colegio. Hay algo de cuatro personas, cuatro o seis ingenieros y arquitectos por UGEL. Nosotros ya están instalados y ya están comenzando a trabajar. Lo importante que ya están las personas idóneas que ya se empezó ese censo que he esperado desde abril, se había dicho, pero ya ahorita se está haciendo y se está pensando terminar en diciembre, en noviembre o diciembre. Según refiere Soy Laurearte, solo en la jurisdicción de la UGEL Chiclayo existen más de 480 instituciones educativas, teniendo cada una de ellas necesidades múltiples, pero principalmente el tipo de construcción de sus ambientes. Vemos que de todo tipo de necesidades de los colegios, ya sea de lo que la parte de construcciones, de paredes, techos, algunas sin perfección, otros que son más simples. Cada uno tiene su peculiaridad y tiene de acuerdo también a las normas que existen en cuanto debe ser el tipo de construcción en los ambientes. La parte de cómo está su infraestructura, en qué condiciones está, qué falta, en lo que señalizaciones y también lo que si sus ambientes están adecuados en lo que es para que puedan recibir buena educación nuestros alumnos. Ojalá que esto no demore mucho porque ustedes saben que este es uno de los problemas que este año hemos tenido y aquí no nos dieron un presupuesto por mantenimiento. Adelantándose a lo que se podrá determinar con la realización de este censo, con una inversión de 20 millones de nuevos soles y el apoyo del gobierno regional de Lambayeque, se viene en algunos casos elaborando perfiles técnicos y en otros procediendo a la ejecución de los mismos, como es el caso del Colegio Arguedas, ubicado en el distrito de La Victoria. Hay un gran número pero gracias a Dios también lo puedo decir y a las gestiones con el gobierno regional que se está ahorita ya terminando de elaborar los diferentes perfiles en algunos, otros ya se está ejecutando obras, ya sea en el Arguedas y hay varios colegios que no lo tengo acá a la mano que son 20 millones que el gobierno regional ha destinado para esta parte de infraestructura que se está haciendo. Vamos a luego cruzar información, así porque no queremos que se dupliquen los presupuestos, por ejemplo ahorita ellos están saliendo aún a verificar, pero si esas instituciones educativas ya lo tiene el gobierno regional que está en un proyecto, lo vamos a nosotros a cruzar información para que inviertan para que sea en otros colegios. El trabajo que se cumplirá en más de 49.000 locales escolares a nivel nacional permitirá al Ministerio de Educación contar con una herramienta técnica para elaborar e implementar el primer plan nacional de infraestructura educativa.